hola chicos y chicas nuevamente estoy con ustedes hoy quiero enseñarles un pequeño truco y es algo fácil por ejemplo vamos a arrugar o a funcir una tela hacer un pespunte de esta forma y de ahí vamos a a estirar el hilo de esta forma y vamos produciendo la tela y como todos ustedes saben esto quita tiempo pero hoy les voy a enseñar un pequeño truco de cómo producir la tela de esta forma sin tanto trabajo vamos a utilizar sólo un alfiler de estos vamos al pie aquí en el pie hay una pequeña abertura en esta parte aquí está ahí vamos a meter la punta del alfiler estamos en la punta del alfiler aquí nos vamos acá y tensionamos el hilo que nos quede bien apretado de esta forma y nos vamos hasta esta parte y vamos a aflojar esta perilla la vamos a colocar entre 4 y 5 y ahí vamos a coser comenzamos a coser y se van a dar cuenta como la tela se arruga automáticamente sin tanto problema ella solita va girando y listo aquí tenemos la tela fruncida esto lo podemos hacer en los vestidos que van fruncidos en la cintura o esas faldas que van que llevan varios tiempos de dos a tres tiempos que en uno de los tiempos va fruncida de esta forma entonces esto es un método muy fácil para que tú puedas hacer tus prendas más rápido y de la mejor manera este era el truquito que les quería enseñar en este día espero les guste les hagan provecho y puedan practicarlo en sus propias casas esto es todo por hoy Dios los bendito